¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hacer un pequeño problema de simplificación de racionales. Muy bien. Radicals Part 2. Muy bien. El problema que vamos a resolver, dice así, dice, aquí está, lo vamos a ver ahorita. Muy bien. El problema es este, el número 11. Nos dice, tenemos la raíz, aquí está, tenemos 3 menos 3 raíz de 3 a. 3 menos 3 raíz de 3 a. Todo sobre 4 raíz de 8 a. Y tenemos que simplificar eso. Muy bien. Vamos a hacerlo aquí en la pantalla. Vamos a compartir esta pantalla. Muy bien. Entonces, vamos a escribir el problema. Dice, aquí está. 3 menos 3 raíz de 3 a. A. Sobre. 4. Raíz de 8. A. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a multiplicar denominador y numerador por el radical que tenemos aquí abajo. Vamos a multiplicar por raíz de 8 a. Y aquí también multiplicaremos raíz de 8 a. Recordamos que esta cantidad es igual a 1, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a proceder a hacer la operación. Vamos a empezar con el denominador. En el denominador nos queda el 4 que multiplica a raíz de 8 a. Raíz de 8 a. Por raíz de 8 a. Es exactamente 8 a. Se cancela el cuadrado con la raíz. Este en el siguiente paso será 32 a. En el numerador tenemos que aplicar la propiedad distributiva. Propiedad distributiva porque esto de acá es un binomio. multiplica a este binomio. Entonces, 3 por raíz de 8 a. Nos queda 3 raíz de 8 a. Menos, ahora vamos a multiplicar este término. 3 raíz de 3 a por raíz de 8 a. ¿Qué nos va a quedar? El signo menos, ahí queda. El 3 que está fuera de la raíz, queda fuera de la raíz. Y adentro de la raíz vamos a multiplicar los números con los números y las letras con las letras. 8 por 3 es 24 y a por a nos queda a cuadrada. Esto en el siguiente paso, pues la a cuadrada se le aplica raíz cuadrada. Muy bien, vamos a continuar. Ahora tenemos en el denominador, vamos a multiplicar 8 por 4 y nos da 32 a. En el numerador tenemos el coeficiente de 3. El número 8 lo podemos factorizar en 4 por 2 a. Menos número 3. El número 24 queremos factorizarlo en 2 números. El número 24 será 6 por 4 es 24. Entonces nos va a quedar 4 por 6 a cuadrada. Muy bien. Siguiente paso. Vamos a aplicar. Aquí está. Vamos a aplicar la raíz cuadrada de este número 4. Ok. Raíz de 4 va a ser 2. Y ese 2 multiplica al 3 que tenemos ahí afuera. 2 por 3 va a ser 6. Raíz de 2 a. Muy bien. Ahora menos. Sacamos la raíz de este 4 que es otro 2. Por 3 nos queda 6. Raíz de. Y aquí sería 6 a cuadrada. Entonces vamos a sacar de una vez la raíz cuadrada de esa letra a. Aquí la raíz cuadrada de la cuadrada. Nos queda a. Entonces quedaría 6 a. Y adentro de la raíz tenemos solamente el 6. Verificando. Tenemos raíz de 4 es 2 por 3 me da 6. Raíz de la cuadrada es a. Y nos queda la raíz de 6. En el denominador tenemos 32 a. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es simplificar. ¿Cómo podemos simplificar? Podemos dividir entre 6 todos los términos. Por ejemplo, podemos dividir aquí 32 entre 6. No nos da. Podemos sacar mitad entonces. Mitad de 6 va a ser 3. Mitad de 6 va a ser 3. Y mitad de 32 va a ser 16. Entonces nos va a quedar 3 veces la raíz de 2 a. Menos 3 raíz de 2 a. Menos 3 a. Raíz de 6. Ajá. Y todo sobre 16. Ok. Este sería nuestro resultado. Vamos a verificarlo con la. Con la hoja de respuestas. Vamos a revisarlo rápidamente. Nuestro resultado sería este. Ok. Vamos a verificar con la hoja de respuestas. Vamos a verificar con la hoja de respuestas. Vamos a verificar con la hoja de respuestas. Acá está. Y es el ejercicio número 11 que resolvimos ahorita. Vamos a verificar con la hoja de respuestas. Y aquí está. Raíz de 3 raíz de 2 a. Menos 3 a raíz de 6 sobre 16 a. Aquí vamos a checarlo. Parece que es correcto. El resultado que indica es 3 raíz de 2 a. Menos 3 a raíz de 6. Todo sobre 16 a. Parece ser correcto. Y vamos a verificar con lo que nos quedó. Es 3 raíz de 2 a. Menos 3 a raíz de 6 sobre 16 a. Perfectísimo. Entonces estamos pues ya muy, muy contentos. Este problema está correctamente resuelto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.